¡Por los que luchan! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la puerta y el labio técnico, culiado! ¡Estás con la caña, culiado! ¡Mira cómo se aspiran, ahora! ¡Estás con la caña! ¡A la puerta y el labio técnico, culiado! ¡Cierre, cierre! ¡No! 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 Señora, caiga ese problema, ¿ya? Usted también. Yo creo que va a trabajar para ustedes. Ya no, ya no, ya no. No, 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 ya no, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no.